Bajo por el callejón en donde estaba él Después vomitó el cerrón manchando la pared El sol le caía bien entrando en la avenida Su vida no era más su vida, pero eso estaba ok La veo cruzar cruzando un bosque La veo alejándose de mí Sus tetas y sus dos hermanas tomaban un café Y me acuerdo de la mañana que me mostró su piel Estábamos en un bar y se cortó la cara Vibraba como en una hirvana, luego se echó a correr La veo cruzar cruzando un bosque La veo alejándose de mí Pasábamos todo el día tirados en la cama El tiempo maldita dada, damiéndonos los pies Brillaba y era una perra y nunca hacía nada Después dijo que me amaba Y se hundió la gilet Sangró, sangró, sangró y se reía como loca No he visto luz ni fuerza Vida más poderosa De todas ellas ella fue mi frase más hermosa Todo su cuerpo con espinas y a mí me siguen las moscas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!